Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien y bienvenidos al video de hoy, donde vamos a ver, voy a platicarles sobre cómo están los trámites ahorita, cómo está el, ¿cómo se llama? Pues sí, el status ahorita, ¿no? Súper bien, voy a prender aquí en la computadora Facebook, entonces mientras van entrando, ¿ok? Tejenme ver, ay Dios, Facebook a cada rato le cambian, luego ya no sé ni qué. ¿Cómo están todos? Cuéntenme. Súper bien, ¿cómo les ha ido estos 14 días del año? Bueno, a ver si reacciona a la página, ¿eh? Si no, pues ya, solamente por Instagram, entonces. Hola, qué bueno todos los que están llegando, súper. Voy a contarles sobre cómo va el, las nuevas noticias sobre, sobre todo lo de la migración a Alemania en estos, en estos, en estas fechas de coronavirus, ¿verdad? Y hola a todos los que están llegando. Súper, a ver, déjenme ver si ya me hace caso a Stom. Facebook no me deja entrar porque quiero hacerlo aquí también. Hola, Chris, dice muchos saludos, súper. Ya está abriéndose y quién sabe qué tanto me está diciendo aquí el Facebook. Saludos desde Monterrey. Hola, Alex, súper, Julián, todos los que están aquí. ¡Ah! Este Facebook, ¿qué le pica? No me hace caso. Ya, sea loco. No me hace caso, oigan. ¿Ustedes creen? Yo solamente quiero hacer un video en Facebook y no me deja ponerlo. Muy mal, muy mal. Ya voy, todos los que están llegando, qué bueno. Gracias a todos. Ahorita voy a, si tienen preguntas, pueden irlas poniendo sobre todo, sobre los, las nuevas cosas, cómo está ahorita la, la situación para migrar a Alemania, ¿ok? Bueno, pues voy a ver si este Facebook reacciona, porque no me pela. Así que, bueno, ya, se lo pierde. Súper, bueno, entonces, como siempre aquí tengo unas slides súper padres. Landy George está en Ecuador, súper bien. Y, pues, Facebook le vale y no me hace caso. Ni modo. Así es la vida. Entonces, lo haré aquí solamente en Instagram, ¿ok? Voy a ponerme mis lentes, porque luego me arden los ojos, oftalmólogos. Ustedes creen de ver el celular. Bueno, vamos a ver. Hola a todos los que están llegando. Entonces, miren, tengo aquí, como siempre, unas imágenes súper bonitos. Y voy a platicarles sobre los trámites para los médicos durante ahorita la pandemia. ¿Cómo están, no? Porque han pasado muchas cosas. Nos tenemos que adaptar. Hola, Hanna. Nos tenemos que adaptar. Y, bueno, para, por ejemplo, los médicos que se inscribieron al programa en el 2020. A pesar de la pandemia, me dio gusto que, pues, sí, muchos médicos se inscribieron. Y, bueno, pues, miren, fue toda una adaptación, ¿no? O sea, todos tuvimos que adaptarnos. Los médicos, para tener paciencia por las embajadas, cambiando sus reglas a cada rato. Buscar formas nuevas de que lleguen. Entonces, bueno, es un trabajo mutuo. Pero, bueno, a pesar de todo, pues, gracias a todos por su confianza. Y te voy a explicarles ahorita cómo está el panorama. Déjenme contarles que, ¿saben qué? ¿Saben qué me sorprende muchísimo de todo esto? Es ver de verdad cómo las embajadas no hay una cosa estándar, ¿eh? De verdad, cambian ahí la cosa. Es de verdad tan individual cómo deciden el proceso. Este, porque, o sea, hay médicos que del mismo país hablan. O sea, porque, pues, cada médico tiene que preguntar en la embajada, ¿no? Para hacer la cita. Y es sorprendente cómo a cada médico le dicen una cosa diferente, ¿ok? A uno le dicen, ah, sí, la cita tal día. A otro le dicen, primero, dame tus documentos. A uno le arman un pancho. Quieren que le manden todo antes. Otro le hacen la cita al otro día, mañana la cita. Este, o sea, muy interesante cómo de verdad varía muchísimo entre cada persona. Entonces, por eso, como yo siempre les digo, de verdad, todo es un proceso. Eso, a fin de cuentas, es un proceso individual. Por eso hay que ver de forma individual qué necesita cada quien para, así es. Porque tal vez lo que aplica para uno no aplica para el otro. Claro que hay unos pasos estándar, ¿no? Básicos para todos. Pero, a fin de cuentas, es algo individual. Y, pues, hay que ver, ¿no? Pero se me hace súper interesante y, de verdad, impresionante cómo a cada uno le dicen una cosa diferente. Y luego a veces las embajadas pueden hacer las cosas muy difíciles porque ellos solo se enrollan, ¿no? Dicen primero queremos una cosa, luego queremos otra, luego esta, luego te damos visa de esta, luego de esta. O sea, a veces no saben ellos ni qué dicen. Y, bueno, solamente les quería contar por si tenían el pendiente de cómo eran las embajadas. Bueno, sí es un relajo. Pero, bueno, no hay nada más que estar ahí con paciencia y hasta que ya se deciden por una cosita. Y, bueno. Ok, así que, bueno, eso es lo que les voy a contar, algunos cambios que hubo. Miren, ¿cuál es la slide que sigue? Bueno, voy a decirles esto. Afortunadamente, algunos médicos que comenzaron el trámite antes de que comenzara toda la... De que cerraran las embajadas y todo eso, los médicos que empezaron como desde junio, julio, el proceso. Este... O, bueno, más bien, o que ya tenía como desde febrero comenzado algo, pero no habían podido por alguna razón. Pudieron llegar antes de que terminara el año, ¿no? Esa fue la ventaja. O sea, sí hubo médicos que lograron llegar, pero eran los médicos que ya habían comenzado. Obviamente los médicos que se inscribieron al programa en octubre o en diciembre, pues la meta es que lleguen en abril más o menos, unos en junio, porque, bueno, se necesita tiempo para todo y más ahorita que se ponen más especialitos, pero sigue todo. Solamente, pues, les digo, tenemos que adaptarnos a las nuevas, digamos, nuevos retos que se presenten, pero todo sigue, ¿ok? De verdad me da muchísimo gusto que muchos médicos se inscribieron y, pues, gracias por su confianza. Es lo primerito que les quiero decir. Y, bueno, vamos a ver. Ay, Dios. Bueno, sí, ya llegaron los primeros médicos, les quiero decir. Ah, y, ¿qué les quería decir? Bueno, aquí está. Están revueltas mis slides. Eso quiere decir, miren, hay unos países que son más fáciles que otros. Y miren eso, por si alguien no sabía el dato, las nacionalidades, por cada nacionalidad sí varía. Así lo deciden, ¿no? Aunque casi alguien puede decir eso es discriminación, pero pues no, así es, ¿no? Son sus leyes de, yo qué sé, de, pues, de relaciones exteriores que ellos deciden. Y miren, los médicos de Honduras y de El Salvador no necesitan tramitar visa, ¿ok? Pueden llegar, o sea, visa de estudiante de idiomas, por ejemplo, pueden llegar aquí a Alemania como turistas y aquí cambiar todo. Pero, déjenme decirles algo. Hay médicos, por ejemplo, que están participando en el programa, que son de Honduras o de El Salvador, claro. Pero, pues, ahorita, no crean que dejan a cualquiera de decir, ah, no, pues, vengo aquí a turistear, ¿no? O sea, cuando alguien llega a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Aduana, sol. No, pues, te preguntan todo, ¿no? A ver, ¿a qué vienes? ¿Por qué vienes? Este, pues, estamos en pandemia, ¿no? Puedes nomás venir aquí a pasearte. Y entonces hay que mostrar, a ver, ¿a qué vienes a Alemania, no? Pues, mira, vengo a tomar estos cursos. A ver, ¿por qué? O sea, a fin de cuentas preguntan lo mismo, como si hubiera, como si hubiera uno que pedir una visa, ¿no? Pero eso es por si algún médico de Honduras o de El Salvador, pues, está interesado en venir a Alemania, pues, el trámite es un poquitito más fácil, porque no hay que tramitar la visa desde su país. Entonces, ya uno se ahorra mínimo el tiempo de la cita, de la, esperar a la cita y esas cosas que a veces son tardadas. Pero, bueno, de todas formas hay que tener un plan cuando uno llega aquí a Alemania. No puede uno llegar y, pues, sí, ya, nomás los dejan pasar, sino preguntan claramente, ¿qué es lo que vas a hacer en Alemania? Y por eso es muy importante, como siempre les digo, tener un plan aquí. Y hasta ahorita, la mejor estrategia, ok, que siempre les he dicho, es aprender el idioma. Ahorita las visas que están emitiendo son, ya comenzaron a emitir visas de estudiantes de idiomas, pero solamente si son mínimo seis meses, ok, por más de seis meses. Así que está súper bien, porque en el programa son, o sea, eso sería, por ejemplo, B2, C1 y presencial de alemán para médicos aquí en Alemania, por ejemplo, eso ya es una excelente estrategia, ok. Y por eso, pues, está súper bien eso, por eso se acomoda con el programa. De todas formas, siempre les he dicho que, en mi opinión, vale mucho la pena hacer el A1 y el A2. Creo que es relativamente fácil, son más fáciles de aprender. Se puede aprender fuera del país, online. B1, pues, miren, apenitas también, pues, pero lo ideal es, pues, yo digo que a partir del B1 mínimo presencial, pero bueno, si no se puede, mínimo B2. ¿Por qué? Porque es la herramienta más, más, más importante. Ya saben, miren, uno puede, hagan de cuenta que el alemán es como las arrugas, ¿no? Ay, es que miren, como me desdelo tanto con Melania. Si me veo muy fregada, me siento así como me veo, ¿eh? Me siento muy cansada porque todavía no me deja dormir, siento que vi el viejazo. Entonces, todo el tiempo me estoy viendo ahí cosas. Por eso pensé en arrugas. Bueno, me estoy proyectando yo. Ok, lo que me refiero es que uno no puede, puede uno mentir sobre su edad, ¿no? A medias, pero ya cuando te ven ahí las patas de gallo, pues, no, ya, ya sabemos cuántos años tiene, ni modo, ¿no? Bueno, qué bobada. Lo que quería decirles era que puede uno andar con su certificado diciendo, ay, sí, no, yo ya tomé este curso, ya tomé este curso. Pero miren, cuando uno habla, se dan cuenta del nivel que uno tiene de alemán. Y es lo que siempre quiero insistirles todo el tiempo, ¿sí? Es la mejor herramienta. No se ahorra, en mi opinión, digo, puede uno ahorrar en, este, pues no sé en qué se podrá ahorrar, en qué. Pues tal vez en no vivir en un departamento muy caro y mejor, pues, vivir tal vez los primeros dos años un poquito más austeros, ¿no? Hasta que ya empieza uno a ganar más dinero. Pero en el alemán hay que dedicarle bien el tiempo y la inversión, que es aprender un idioma. Porque si no, miren, cuando uno llega aquí, de nada sirve estudiar el idioma a medias. Si a la mera hora nadie entiende los pacientes y uno acaba frustrado. Imagínense tanto trabajo y pensar uno, ¡uh! Yo tengo B2, ¡guau! Aquí ya soy aquí el star. Y llega uno aquí y no entiende nada, como si le estuvieran hablando a uno en chino. Por eso, bueno, eso es lo que quería decirles, ¿no? Ya por eso me enrollé, hablé de arrugas, no sé qué tanta cosa, para decirles eso. Ok, ¿quién está de acuerdo conmigo? Ok, miren, siempre que platico con todos los médicos, me confirman eso, ¿no? Y, por ejemplo, los médicos que acaban de aprobar el examen de la Fachsprachprüfung que me cuentan, no sé si vieron hace, que creo que en los últimos videos de diciembre fueron testimonios de dos médicas, una de Bolivia y una de Colombia, que aprobaron su Fachsprachprüfung y también son miembras de mis cursos. Obviamente estudiaron muchísimo por su cuenta. El mérito es de ellas, ok, yo solo me siento feliz de haber puesto mi granito de arena en haber ayudado en algo, pero el mérito es de ellas excelente. Entonces, obviamente me cuentan, ¿no? Que lo más difícil es el idioma, que uno llega aquí y no entiende nada. Entonces, bueno, por eso estoy convencida que es muy importante. Y, bueno, ok, después de todo mi rollo, lo que quiero decir es que la ventaja es que ahorita las embajadas ya están emitiendo visas por más de seis meses de idiomas, ¿ok? Entonces, eso ya es una ventaja. Un tiempo sí estuvo en pausa, como desde marzo hasta creo que agosto. Bye, no se podían visas, o sea, estábamos ahí ya medio, medio hartos, locos, hartos, medio locos y ya diciendo, ya, por favor, ya, dejen hacer algo. Y ya, por fin, ya se puede. Ok, entonces es una ventaja, que ya se puede. ¿Qué más les quería decir? Este, sí, esa es la buena noticia. Entonces, si uno tiene un plan y dice, a ver, mira, voy a aprender el idioma, luego voy a hacer el, luego voy a, aparte, tomar otro curso de alemán médico, aparte voy a, este, luego voy a hacer los exámenes para poder ejercer como médico, cambia la cosa, ¿ok? Por eso uno hay que mostrar, mira, ya estoy inscrito a los exámenes en Alemania, ok, ah, súper, ¿ok? Y por eso, cuando hasta los médicos se los voy a poner, que son de Honduras o El Salvador, cuando llegan aquí para que los dejen pasar, les hacen que enseñen a ver dónde está la, dónde está el lugar que, dónde vas a vivir, muéstramelo, y a ver, tus cursos, que de verdad estás inscrito y bla, 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 o sea, bueno, piden ahí, como si les dijera, ay, Dios mío, exagerados, ¿no? O sea, deberían de agradecer que vienen los médicos a hacer el, hacerles el favor de ayudar a su país, honestamente, pero bueno, cuando yo sea presidenta, no es cierto, estoy falleciendo, cuando yo sea mejor, no, presidenta no quiero ser, la amiga de, la BFF de algún influyente, les voy a decir que hagan, que mínimo hagan el proceso más facilito, ¿ok? Entonces voten por mí cuando pase este día. Bueno, ok, entonces, déjenme ver, déjenme ver, oigan, ¿qué cosa más puse aquí? Bueno, así que eso es, ¿qué quiere decir? Esto, esto. Con visa de estudiante de idiomas ya están, digo, ya están emitiendo la visa, algunas embajadas se ponen más difíciles, otras más facilitas, pero miren, lo más fácil es escribir a la embajada y decir, a ver, pues ya, este, quiero, eh, quiero solicitar una cita, a veces ya te dicen, a ver, pues enséñame que ya estás inscrito, dónde vas a vivir, todo, ya quieren saber todo, y por eso, pues hay que estar preparado, ok, San Pato dice que, ¿qué sé de Colombia? Sí, cuando, cuando dicen, a veces que dicen, no, mira, ahorita no estamos, este, emitiendo visas, pero si dices, no, mira, ya tengo, voy a, voy a tomar un curso de, digo, cursos de seis meses en Alemania, voy a, pues para ejercer como médico, y ya te dicen, ah, ok, entonces sí te dejamos, ok, o sea, eh, o sea, son, es, es muy interesante cómo funcionan las embajadas, pero eso es como el tip que puedo darte, San Pato, ok, San Pato. Y luego, bueno, ¿qué otras cositas? Déjenme ver qué otras preguntas pusieron. ¿Dónde está el cuadrito este? Aquí están ya, ya las vi. ¡Uh! Súper bien. A ver, aquí voy a poner esta pregunta, dice, ¿cómo comenzar el trámite? Ah, ya pone el nombre, antes era anónimo en Instagram, eh, bueno, ya sale el nombre. ¿Cómo comenzar el trámite para médicos latinoamericanos en la actualidad? Pues es, entonces prácticamente es el mismo proceso. Se necesita una visa para poder llegar a Alemania, eso es, eso es, eso es lo que necesitamos la mayoría, solamente si alguien es de El Salvador, Honduras, no necesitan visa para llegar, pero necesitan tener aquí un plan, ok, pero, este, pues sí, se necesita una visa para poder llegar, y como les dije, en mi opinión, vale la pena aprender el idioma aquí, para, este, perfeccionarlo. Miren, les voy a decir cuál es, cuál va a ser su examen final de alemán. Cuando le entiendan a la cajera del súper, ese es el examen final. ¿Qué, este, qué opinan? A ver, ¿quién que ya vive en Alemania sabe a qué me refiero? Porque cuando te dicen ahí, pe, 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 o sea, no sé si algún día han visto videos, ¿no?, de, o en TikTok, o en Reels, de gente ahí, cómo avientan las cajas aquí, las cosas, y te dicen el precio bien rápido, y te hablan bien rápido. Ese es su examen final, ¿eh? Nada, el que hace uno ahí en el instituto, no, 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 ese no vale. Cuando le entiendan aquí al del bus, o camión, que habla bien rápido, cuando le entiendan a la cajera de Aldi, ya, ahora sí, ya tienen C1, antes no. ¿Quién opina? Miren, ¿Viana está de acuerdo, Viana? Sí, me han dicho historias, ven, dice Viana, te digo, Víctor también, ya sabe, entonces, que sí, que sí saben de lo que les hablo. Bueno, mira, Ceci dijo, en la página de la embajada dice que no están entregando visas. Sí, eso dicen, pero, en mi opinión, vale la pena mandarles un email, porque así de repente a veces que dicen, no, no estamos emitiendo visas, y hay personas que sí les dan cita. Ok, te digo, porque eso es lo que hacemos con el programa, les decimos, a ver, enséñales este documento, donde estás demostrando que ya tienes, estás inscrito a todos los cursos de alemán, por más de seis meses, es más, es un plan de ocho meses de cursos, y entonces dicen, ah, bueno, entonces lo vamos a, entonces ya vamos a ir acomodando la cita, ok. Así que, no, nomás se queden, bueno, está bien ver lo de la página, obvio, pero siempre hay excepciones, nomás hay que saber bien qué decirles, ok. En Ecuador también. Argentina, pues sí, se puede decir que es la misma situación en casi todos lados. Muy bien. Bueno, a ver, Claudia hizo una pregunta muy importante, dice, ¿en qué ciudades es recomendable hacer la residencia? Me han comentado que en Berlín el sistema va muy mal. Bueno, miren, voy a decirles, no es que en Berlín esté muy mal, más bien, ¿cómo creen que está Berlín? Pues, saturado, atascado, ¿por qué? Porque es casi, casi, cuando alguien dice Alemania, pues es la primera ciudad que se les ocurre, es una ciudad muy bonita, a mí me gusta ir a turistear a Berlín, pero, este, vivir, bueno, ahorita si quisiera ir a vivir, si podría, si me contratarían como a Fagerste, es muy diferente que cuando alguien comienza como, como, como principiante desde cero, pero, sin, sin tener la aprobación como principiante en una ciudad donde los alemanes también quieren trabajar y entonces no hay tanta deficiencia de médicos, pues ahí sí es más trabajoso. Así que, Claudia, tengo muchos videos, mira, puedes ver, en YouTube tengo muchísimos, tengo un video que se llama ¿Dónde es la mejor ciudad para vivir en Alemania? Creo que tengo otro que es la mejor ciudad para trabajar en Alemania, o sea, ahí tengo muchos videos, puedes verlos, y hablo precisamente de eso, y por eso yo siempre les digo que no se obsesionen con una ciudad, si por algo en Berlín no se puede, no se traumen, no se depriman, hay muchas ciudades pequeñas, y por eso el programa, la sede es en Hannover, donde es una ciudad que no es tan cara, se habla bien alemán, y miren, cerca hay muchas ciudades pequeñas donde se puede trabajar, y ya después se pone donde ustedes quieran, ok, no tiene que estar ahí por siempre. Déjenme ver. Dice Apple Vintage, o al teleoperador, sí, ¿verdad? El que habla, sí, el que le entienda a ese ya pasó el examen de alemán, nada de ahí el de la escuelita, no, 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 no. Bueno, Alan dice que así hay otras opciones para venir a practicar, mira, digo, para poder llegar a Alemania sin estar en una escuela, mira, casi, casi te piden a veces que ya tengas un contrato, y eso no está tan fácil de conseguir, por cierto, ahorita una médica, imagínense que me sorprende que hasta le perdonaron la Fachsprachprüfung, porque ya habla, porque ya tenía C1 en un colegio alemán, entonces le perdonaron la Fachsprachprüfung, en teoría ya podría trabajar, y de todas formas, no puede comenzar, no le permiten trabajar todavía en los hospitales, ok, con Beruf Selomis, porque dice, no, tienes que hacer la aprobación, tienes que estar en Alemania, ok, por eso eso es, ese es el rollo, a ver, de qué forma se te ocurre que puedes llegar, Alan, recuerden que cuando uno está haciendo el proceso, al principio, no se puede trabajar, al menos que tenga nacionalidad europea, que hay muchos médicos que tienen, por ejemplo, mamá o papá alemán, y vienen a aprender el idioma, pues, ¿por qué? pues, porque tal vez estuvieron viviendo siempre, voy a inventar en Colombia, en México, y no saben hablar bien alemán, ok, no tiene nada de malo, son alemanes, pues, y entonces están, tienen que venir a Alemania a aprender el idioma, y solamente alguien con nacionalidad europea, sí puede estar en Alemania trabajando, digamos, de mesero, de una farmacia, de lo que quieran, todavía no de médicos, mientras están aprendiendo el idioma, pero cualquiera que no tenga nacionalidad europea, tiene que tener su cuenta bloqueada, ok, así es, bueno, Camila dice, ah, bueno, dice que, que está muy difícil el proceso, porque está en proceso de cambiar la visa de estudio, a una de trabajo, pero es muy complicado, ok, entiendo, Camilo, ¿estás ya en Berlín, o qué pasó? ¿o dónde dices que estás? ¿Qué tal Bayer? Pues Bayer no está bien, en el norte de Alemania se puede hacer la especialidad, en el ciudad, en la, en el lugar que tú quieras, en teoría se puede hacer la especialidad, ok, donde tú quieras, pero, lo que siempre les digo es, no quieran empezar en una ciudad atascada de médicos, porque ahí sí no van a contratar tan fácil extranjeros, no es que les caigamos mal, pero a ver, piensen fríamente como un hospital, que es, el hospital es una empresa, que va a contratar a alguien para que trabaje, van a contratar a alguien que ya sepa alemán súper bien, que sea alemán, o que tenga buena experiencia, o van a contratar a alguien que diga, no, pues solo tiene Berlusa en la OVNI, todavía no sabe hablar muy bien alemán, aunque tenga sus certificados, porque la vida real es otra cosa, pues, imagínense, ¿qué harían ustedes si fueran el dueño del hospital? Bueno, normalmente es más fácil contratar a alguien que ya sabe, entonces, por eso, no se vayan a una ciudad complicada, grande, donde están ahí, el hospital más nice, no más para farolear, sino, se puede aprender mucho en hospitales pequeños, por eso yo siempre les digo, les doy mi tip, hospitales pequeños, o a veces hay ciudades, miren, a veces hay unas ciudades que son pequeñas, y tienen ahí un mega hospital gigante, entonces, ahí también, por ejemplo, vale la pena, en caso de que no encuentren en otra ciudad, y miren, ya que tengan un poco más de experiencia, ya se pueden ir al que quieran, y ya es más fácil, en mi opinión, ¿ok? siempre hay excepciones, pero yo les cuento lo que veo, y para que no se desanimen, si alguien no encuentra a la primera en un lugar, pues que no se agüiten, no se pongan tristes, agüiten, así se dice en México, ok, Edison dice que si ya hay cursos programados por más de seis meses, claro, a ver, déjenme poner aquí, voy a ponerlo aquí, bueno, entonces el programa, los que quieran, voy a ponerlo aquí nomás para que sepan, los que quieran unirse a la convocatoria, pues chequen el webinario, que está, lo voy a dejar en el, me lo pueden pedir por inbox, el link, o en el link de la biografía, creo que en la página ya está, ok, mientras voy a seguir respondiendo a sus preguntas, ok, y entonces si Edison en el programa son, ocho meses de cursos, está incluido B1, B2, C1, presencia de alemán para médicos, y si alguien dice, o sea, porque el A1 y el A2 es relativamente fácil de aprender fuera de su país, porque la mayoría de los médicos cuando dicen, quiero entrar al programa, muchos necesitan ahorrar, por ejemplo, un poquito para la cuenta bloqueada, etcétera, entonces dicen, bueno, mientras ahorro, por ejemplo, yo que sé, seis meses, voy a ir haciendo el A2, ok, súper bien, ok, y si alguien dice, no, mira, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer en Alemania, el A2 también, ah, bueno, también se puede, o sea, se adapta, si alguien dice, no, yo ya tengo B1, ah, bueno, se quita el B1, o sea, se adapta, no es como que, no, mira, pues a fuerza lo haces así, me vale gorro, no, no, es, hay que adaptarnos, ok, Fernando, Fernando dice, dice que en cuanto sale el semestre de las escuelas, depende de cada quien, ok, en el programa están incluidos, y es un, es un instituto certificado, ¿por qué? pues sí, porque no queremos ahí que cualquier malandro les esté enseñando alemán, bueno, es para payasear, obvio, ¿verdad? es para divertirme aquí con ustedes, cualquier cholo ahí enseñando alemán, no, no, es un profesor que sabe súper bien explicarles de Adidas y todo, yo no sé hacer eso, yo no enseño alemán, obvio no, porque a veces me dicen, ¿tú vas las clases? y yo, no, imagínense yo ahí, de Adidas, acusativ dativ, no, 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 un profesor que sabe explicarles eso súper bien, no cualquier malandro, ok, bueno, estoy viendo sus preguntas, bueno, dicen que cuál estado es más fácil, miren, cada estado es diferente, el programa está en Adidas Axen, porque yo hice mi proceso ahí, ching, ¿escucharon un plato? creo que la bebé tiró su plato de la comida, yo hice mi proceso en Adidas Axen, y para mí fue relativamente rápido, el leerse cama, uno la escribe y rapidísimo, responden, este, también para hacer la, la especial, o sea, el examen de la especialidad, Fajar Sprufung también fue muy rápido, por eso es Adidas Axen, ok, Atl, que pregunta, por eso, aquí es el proceso es más, hay médicos, hay médicos que me dicen, no, ya llevo en Berlín esperando un año, ok, y ya no aguanto más, entonces, se cambian a Adidas Axen, los ayudamos a esos, otros, no, pues llevo esperando en Baden-Butenberg, y no me contratan con Berlín, bueno, los ayudamos a que se vengan a Anidas Axen, pero obviamente hay médicos trabajando en toda Alemania, pero bueno, hay que estar en un lugar y decidirse por uno, pues bueno, así me decidí yo por este, ¿no? hay que decidirse por uno, ¿verdad? Bueno, déjenme ver, malandro dice Apple, sí, cualquier cholo, sí, ven, Apple dice, no cualquier malandro, sí, a ver, imagínense, hay un cholo enseñándoles, pues no, no, no van a aprender, hay que, que sea alguien que les explique bien, ok, qué tal en Anidas, miren, de todos es diferente, yo puedo decirles, miren, el, el programa es en, este, el programa, la sede del programa es en Hannover, en Ida Sachsen, ok, por ahí hay muchos lugares, si alguien ya está en Alemania, solamente necesita ayuda con los, ayuda con los trámites, también se les puede hacer con mucho gusto, ok, pero si quieren todo completo, pues es en, es en, en Ida Sachsen, ok, ¿por qué? pues porque se necesita, miren, para solicitar la visa, se necesitan muchos documentos, de la, del Instituto de Idiomas, y si están ahí, en un Instituto de Idiomas, donde, son unos cholos, ahí sí, entonces, y no los ayudan bien, no les mandan bien, los documentos, entonces están ahí, les digo, la embajada dice, a ver, mándame tu hoja de tus cursos, bla, 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 y le dicen al, al Instituto, oye, me mandas el de este, no, pues, no lo mandan, no lo mandan, no tardan un montón, o yo qué sé, entonces, eso atrasa muchísimo el proceso, eso, por eso, está todo incluido, en el, en el programa de esa forma, para los que quieren todo completo, si alguien, miren, si alguien, si alguien está en Alemania, ya, porque también hay médicos, que ya están aquí en Alemania, y dicen, yo solamente necesito la ayuda, para encontrar un hospital, o eso, pues también, ok, ya saben, si me mandan un email, o me escriben por inbox, normalmente, les mando toda la información, y ya después, ustedes ya me pueden decir, qué es lo que necesitan, ok, ya saben, la otra, la otra cosa, que yo hago, que me gusta mucho, son los cursos de Alemán Paramédicos, eso es lo primerito, que hice, lo que he hecho, y lo que, lo que me gusta mucho, sí, así que, este, bueno, aunque siempre hay haters, ay, miren, la otra vez vi, voy a desahogarme, la otra vez vi, hay un, un hater, en un grupo, que no sé qué cosas, este, se ponen a criticarme, eh, me cae mal, pero bueno, ya me aguanto, no me pongo sensible, sino que digo, también digo, oye, este naco malandro, no, no voy a responder, porque pues imagínense, no, yo no puedo bajar de nivel, pero les puedo decir, miren, casi siempre la gente criticona, que me critica, es porque ni me conocen, no, ni siquiera han, este, trabajado conmigo, ni siquiera saben de verdad, eh, si hago las cosas bien o no, las personas que critican, ni siquiera han tenido un curso mío, entonces, este, si quieren ver los testimonios de la gente que ha hecho los cursos, pues véanlos en, la, en, ahí en YouTube los tengo, ok, entonces, este, pues sí, obviamente, eh, de todo se aprende, cada uno tiene una experiencia diferente, este, pero, pues bueno, entonces, cuando vean a los cholos, criticándome, ojalá, defiéndanme, digan, oye, ya, no seas naco, deja de decir nacadas, ¿tomaste el curso tú, o cómo puedes saber? Pregúntenle, bueno, ya, ya me desahogué, gracias, eh, Gabo dice que cuál es el tema de hoy, el programa, y bueno, no es cierto, los trámites y los, el programa para los que quieren, ya saben que en realidad, este, pues yo les hablo de todo, ¿no? ¿En los pueblos pequeños también hay hospitales? Claro, Dome Moyano pregunta eso, claro, claro, en los, en las ciudades pequeñas, es que miren, hay unos pueblos perdidos donde no hay nada más que tres casas, ahí sí no hay hospitales, hay ciudades pequeñas, o por ejemplo, eh, ciudades que están a, digamos, veinte minutos en tren, de una ciudad grande, por ejemplo, a veinte minutos de Hannover, ya hay otra ciudad, ahí hay un hospital, ahí una vivienda les puede costar mil euros menos, y ahí pueden, este, eh, pues ya, se ahorran mil euros, digo, ¿quién no se quiere ahorrar mil euros? Yo sí, ok, es un ejemplo, es diferente a cuando dices, no, voy a vivir en el pleno centro, y todo mi dinero de mi sueldo se me va en la renta, pues qué bobada, o qué opinan, bueno, por eso, entonces, yo les puedo hablar de mi experiencia, yo también, como estoy por estos rumbos, pues también les digo que, pues es lo, yo voy a recomendar lo que conozco, ¿no? Yo no he vivido en otras ciudades, he ido a visitar, también hay ciudades muy bonitas, pero aquí estamos hablando del proceso, ¿no? El chiste es trabajar, empezar a ganar dinero, empezar a adquirir experiencia, y ya después, eh, se pueden ir a donde quieran, ¿no? Ok, miren, ya con la aprobación, el chiste es pasar lo más difícil, que es la aprobación, una vez con la aprobación, se pueden ir a donde se les dé la gana, cambiarse cada seis meses de hospital, si quieren, porque hay Probit Site, y descubrir toda Alemania, cada rincón, no pasa nada, pero con, al principio, eh, pues ya, sin aprobación, no es tan fácil estar en cualquier hospital, porque no todos los hospitales aceptan con Beruves el Avnis, ok, solo algunos, Juan si va a quedar guardado, va a estar en IGTV, ahí lo puedes ver, y luego, este video lo pongo en YouTube también, ok, Adam, hola, ¿cómo son los trámites? Uf, Adam, ya estoy hablando de esos 37 minutos, pero ahí va a quedar guardado el video para que lo veas, ok, así que, este, bueno, eso es lo que les, eso es lo que quería decir, déjenme ver sus preguntas, Anika dice, ¿cuáles son los trámites, los requerimientos para poder homologar el título? Bueno, miren, todos los que, todos los que quieren empezar desde cero, ¿quién llegó aquí? Bebé, hola, miren quién llegó, hola, ¿ya llegaste? hola, bebé, ven bebé, te voy a cargar, ya bien, ya bien, ya bien quien vino a buscarme, este, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, miren, todos los que quieran aprender desde cero, desde cero, que no saben nada del proceso y quieren todos los detalles, tengo un, en mi página de internet, tengo un taller gratuito donde explico todos, todos los detalles, porque miren, ahí hablo, tengo un montón de videos, y hablo ahí como una hora en cada uno para explicar todo, Anika, porque está un poco largo el tema, y ahí te explico todo, todo con detalles, ¿ok? Si tú vas a mi página, curso de alemán para médicos punto com, está en el link de mi biografía, ahí lo tengo, y haces clic ahí, vas a ir a mi página, y ahí tienes dos opciones súper fáciles cuando entras, una es ver el webinario del programa, y la otra es ver el taller, el programa, ¿no? ¿Cómo se llama? El taller gratuito, ¿ok? Y este, así es, así que ahí está toda la información, para que la veas con calma, porque es, uf, un montón, ¿ok? Ana Laura, ah, sí, sí, vi tu email, es que, perdón, estaba rectificando las fechas, quieres iniciar en febrero los cursos online intensivos, claro, comienzan el 9 de febrero, bueno, ¿cuándo es el lunes? El 9 o el 8, ese día comienzan, Ana Laura, te tengo tu, tú me escribiste, ¿verdad? Te voy a mandar el email, lo que pasa es que estaba, te digo, confirmando las fechas, y no quería equivocarme, pero ahí lo tengo, uy, alguien me quiere hablar, no me, no, por eso se cortó, ok, bueno, ¿en qué me quedé? Ya, bueno, ¿qué otras preguntas? ¿cuánto le pagan a los médicos Renzo? Ah, Renzo, ¿eres Renzo? ¿eres Renzo, Renzo, el del programa? O hay dos Renzos, bueno, es que no hay muchos Renzos, Renzos, ¿cuánto les pagan a los médicos con Verusel OVNIS? En teoría, tienen que pagar todo el sueldo, ¿eh? Ok, o sea, no hay por qué pagar menos, ok, luego, Milagros dice, ¿tienes algún plan de pago para el curso de Alemán para médicos? Claro que sí, hay pago, hay hasta, este, ¿cuántos son? Cuatro pagos, cinco pagos, depende de cual quieras, y en realidad soy flexible, si tú necesitas algo extra, normalmente soy flexible y me adapto, nomás pues escríbeme Milagros, dime, a ver, me interesa y yo solo puedo inventar, puedo hacer siete pagos, ok, me adapto, no me amargo, pero dime, porfaz, y ya vemos, super, Frank dice que si las calificaciones tienen un mínimo para ser aceptadas, no, ¿qué crees que es lo que les interesa? ¿cómo hablas Alemán? Eso es lo que les importa, ya sé, ya sé qué quieres, ay, ya sé, adivinan qué quiere la bebé, muta milk, muta milk, ay, ¿quién sabe qué significa muta milk? ay, ahí voy, sí, ya voy, ya voy, Dios mío, a ver, ¿quién ya sabe hablar? ¿quién ya conoce la palabra muta milk? ya listo, se acabó, el asunto, para eso me buscó, bueno, les digo, entonces, las, no, no necesito, tus calificaciones no son importantes, en realidad lo que les interesa es tu nivel de alemán, cuando vayas a la entrevista y te escuchan cómo hablas y digan, hola, Herr Frank Méndez, supongo, y cuando, cuando explicas todo y por qué vienes a Alemania, Guaraguara, de dónde eres, y lo expliques súper, van a decir, wow, claro, te contratamos, eso es lo que quieren ver, no van a estar ahí viendo tu promedio, uf, eso la verdad, no les importa, si vieras lo que hacen con el currículum, ahí nomás lo dejan a un ladito, así es los, bueno, eh, súper bien, déjenme ver todas sus preguntas, déjenme ver, ay, este, C. López dice que, ¿cuál es la diferencia entre un curso presencial y un curso intensivo, del programa o a cuál te refieres? Bueno, pues la diferencia es que, miren, yo les recomiendo siempre que puedan el presencial, por ejemplo, les digo, a partir del B1, que es lo que está incluido en el programa, porque son cinco horas diarias, ¿qué diferencia? A ver, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre cualquier curso online? O que tal vez si hay un profesor, pero pues dura unas horas, dos horas, una hora, a estar cinco horas diario con un profesor aquí en Alemania, pues no, es mucho mejor presencial, ¿no? Les digo, el A1, el A2, creo que eso se pueden hacer online, pero en mi opinión, presencial, pues está mejor ya los niveles más avanzados, ¿ok? Sí, súper, luego, estoy viendo sus preguntas otra vez, muta mil, sí ven, ya dijeron leche materna, sí, ya estoy aquí, bueno, ok, me están preguntando que cuando alguien es especialista, voy a responderles eso antes de terminar el video, cuando alguien ya es especialista, hay que hacer el mismo proceso, o sea, primero hay que aprender alemán, hay que hacer el examen normal de alemán médico, luego la ketnisprufung, y el Erste Kama, o sea, esa es la respuesta correcta, el Erste Kama va a checar sus documentos y decir, a ver, cuéntame, voy a decir, a ver, Kevin, el Kevin preguntó, a ver, Kevin, muéstrame tus años de cuando trabajaste como ortopedista, o traumatólogo, muéstrame tu experiencia, cuántas prótesis has puesto, yo que sé, cartas de donde trabajaste, cosas por el estilo, y entonces aquí ya el Erste Kama decide que te reconoce, entonces puede ser que diga, ok, ya trabajaste cinco años, te vamos a reconocer tres, entonces eso quiere decir que en dos años tienes derecho a hacer la Fajars Prüfung, por ejemplo, o ya te vamos a subir de nivel de precio, de precio, no, de sueldo, ¿sí? Pero eso, miren, lo decide el Erste Kama, no puede, es mentira si alguien le dice, no, mira, te lo reconocen 100%, eso es falso, ¿por qué? Pues porque él no se puede asegurar, no sabemos cuánto, qué es lo que van a hacer, eso lo va a decir el Erste Kama, ¿ok? Así que, este, esa es la respuesta honesta y verdadera, ya ven, pues yo siempre les digo la verdad, bueno, alguien pregunta, mira, acá la otra vez pregunta de las visas, sí, mínimo seis meses de visa, digo, seis meses de cursos, sí están dando visas, aunque bueno, las embajadas unas son, están, son diferentes ahorita, unas más estrictas que otras, pero, más o menos así es el plan para todos, ¿ok? Aquí estoy, con Melania, ¿verdad? Súper bien, bueno, déjenme ver si hay otras preguntas, este, estoy viendo, bueno, me están, aquí vi unas preguntas muy importantes, bueno, aquí me preguntó, Alan, sobre el, sobre el programa, bueno, todos los que quieran saber sobre el programa, los que quieran un acompañamiento completo, entonces, pueden, eh, checar el webinario completo, pueden pedírmelo por, eh, por mi perfil, digo, por el inbox, el link del webinario, o les digo, si van a mi página, cursodelevanparamedicos.com, cuando entren, lo primerito que van a ver es, regístrate al webinario del programa, ok, ahí pueden ver todos los detalles, porque les digo, hablo como una hora ahí, entonces, este, lo explico todo, ok, Alan, y los que quieran conocer el proceso para ejercer como médicos, también ahí tengo el taller gratuito, así que ahí tengo todo, para todos los que necesiten, ok, bueno, ok, ¿con qué nivel de alemán me fui yo a Alemania? Bueno, yo ya tenía C1, porque yo estudié en un colegio alemán, por eso, Boris, ok, tuve esa suerte, pero mira, aunque tenía C1, yo cuando llegué, yo decía, adiós, siento que me hablan en chino todos, ya hasta me daba pena decirles que había estudiado toda la escuela, decía, ay no, que nadie, oye, me preguntaban, ay, ¿cuánto tiempo llevas hablando alemán? y yo, un año, ay, hablas muy bien, yo, pues sí, mejor no les digo que toda la vida, ¿verdad? O sea, porque sí se siente como un balde de agua fría, especialmente el alemán médico, ok, que bueno, ya que lo aprendí bien, fue cuando ya hice mis cursos, pero al inicio, sufrí, este, y entonces con las cosas que aprendí, por eso decidí con eso hacer el curso, porque dije, para que no sufran como yo sufrí, a ver, Melania, ¿qué haces? chamaca, bueno, súper bien, bueno, entonces, conclusión, ay Dios, ya quedé aquí toda, mal acomodada, bueno, muy bien, entonces, eh, súper bien, Edson, Edison, dice que quiere aprender alemán, para participar en el programa, excelente, Edison, pues, pues, checa el webinario, ok, chequen el webinario, y como, miren, como en tres semanas, lo voy a actualizar, así que si alguien ya lo vio, lo puede volver a ver, como en tres semanas, como a partir de febrero, ay, Melania, casi te caes, porque voy a actualizar unas cositas, unos cambios, muy bien, ok, súper bien, entonces, Bárbara, todo véanlo en el programa, el precio y todo, porque, en el webinario, porque ahí está todo detallado, pero les digo, vuélvanlo a ver en febrero, porque va a haber unos cambios, ok, entonces, véanlo ahí, porque de las preguntas más frecuentes, voy a agregar esas preguntas, y bueno, como todo, pues, hay que actualizarlo, y pues, ya le toca, ok, sí, el visado es igual, Bárbara, para todos, súper, bueno, entonces, muy bien, dice Boris, da buenos precios, ya vi el video, gracias, gracias Boris, gracias por tu, lindo mensaje, por apreciarlo, y darte cuenta, que es mucho trabajo, súper bien, bueno, entonces, espero que estén súper bien, oigan, yo me voy, porque aquí está la bebé, espero que estén súper bien, todos los que quieran información, vean los webinarios, ok, y háganme un favor, cuando vean un hater criticándome, díganle, Cholo Malandro, no seas naco, es cierto, estoy payaseando, pero sí, díganles, díganles, ok, Santillán, ¿cuál era tu pregunta? antes de irme, me dijo, responde mi pregunta, por favor, dímela, dímela, pues, aquí está, te esperaré, ¿qué tan difícil es conseguir una hospitación? no, es difícil, estando aquí, ok, lejos, si no estás en Alemania, sí es más complicado, y en el programa te ayudamos a eso, no te preocupes, excelente, besitos a tu bebé, gracias, bueno, ahora sí me voy, gracias a todos, ya saben, si les caigo bien, pues ahí me defienden, de los nacos, no me ofendo, pero bueno, para no sentirme ahí tan, tan, ¿cómo se dice? tan, sola, ok, Santillán, que si reconocen los años, te digo, no, no, no los, digo, te digo que eso lo va a decidir el colegio de médicos de forma individual, ok, ok, el colegio de médicos va a decidir los años que te va a reconocer como médico especialista, ve el webinario, eso lo explico también, velo, velo, aunque este, en el del programa, en el del taller gratuito, ahí explico todo eso, ok, chécalo, ahí tengo toda la información, y tengo un video en YouTube también, que pues si eres especialista, cómo es el proceso, también lo tengo, si vas a mi YouTube, ahí, checa las miniaturas, y ahí está todo explicado, digo, no todo explicado, ves los títulos, y con eso ya sabes de qué se trata, ok, súper, miren, María Magdalena dice que nos caiden, gracias, entonces, Magdalena, acaba los, acaba los criticones, bueno, gracias, que estén súper bien, oigan, y nos vemos a la próxima, que estén súper bien, ay, ching, dónde está el botón, vieron, se me olvidé, en Instagram, dónde se apaga, no puede ser, aquí, a la cruz, la cruz, bye, bye, Andy, saludos, y, 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 y,